Nos acompaña la escuela Jiu Jitsu, a ver, Rillion Gracie, así se llama, Jiu Jitsu Honduras. Qué buenísimo, miren nada más, pues toda la gente que nos está acompañando, su instructor Luis Rubí, que está aquí con nosotros también, algunos de los alumnos que han aprendido pues esta disciplina. Hablemos de Jiu Jitsu. Y próximos alumnos. Y próximos alumnos. Y nuestra alumna destacada también, la chef Sandrita, que tiene ya su rato, siete meses. Siete meses. Siete meses tiene practicando Sandrita ya. Hablemos de Jiu Jitsu, ¿qué es? Es una arte marcial de defensa personal. Es basada en palancas, luxaciones y estrangulaciones, lo que le brinda la capacidad a una persona de menor tamaño de poder controlar a una persona de un tamaño grande, o en este caso a una mujer, poder controlar a un hombre, someterlo, neutralizarlo y poder defenderse. Defensa personal. Defensa personal. Bueno, acá tenemos niñas pequeñas, nuestra querida chef que también ya es una experta en Jiu Jitsu. Y también tenemos a esta guapa alumna. Veo diferentes cintas, ¿también funciona como en otras disciplinas? Funciona como en otras disciplinas. Hay cintas infantiles y después al cumplir los 16 años, el alumno comienza a hacer la carrera ya de las cintas adultas, que comienzan por blanco, después azul, morado, café y negro. Perfecto. Nena, ¿tu nombre? ¿Cuánto tiempo tienes haciendo Jiu Jitsu? Mi nombre es Leticia y yo tengo ya un año, tres meses de estar haciendo esta disciplina. ¿Cómo te enamoraste? ¿Cómo te enamoras? Porque yo sé, yo también he sido deportista y yo practico algo y digo, eso es lo que me gusta y lo voy a hacer. Pero cuando te enamoras del Jiu Jitsu, ¿por qué fue? La verdad es que a nosotros, pues como mujer, nos asusta un poco las artes marciales por el contacto y todo esto. Pero la verdad es que es un arte marcial que poco a poco me fui enamorando de ella porque, como decía mi instructor, no importa el tamaño, no importa el peso, no importa la edad, el sexo. Ese es el arte en el que un niño puede defenderse contra un adulto. Y es algo que uno va aprendiendo, ¿para qué es esto? ¿Por qué es este detalle? ¿Para qué tengo que hacer esto? O sea, todo tiene una explicación, un porqué y es algo que nos puede servir a nosotras las mujeres para la vida. Me encanta. Me encantó la parte de que no importa el peso. No importa. ¿Podemos hacer una prueba? ¿Podemos? Claro que sí, adelante. Yo, pucha. Se me quitan los zapatos. Para que no se vayan a desmayar ustedes. No, no, no. Tranquilo, ¿va? Entonces, él... De rodillas para que la niña la pueda alcanzar. Solo para ver la fuerza de... De rodillas. De rodillas. Para allá. Viendo para allá para que vea. No, para allá, exactamente. ¿Valentina? ¿Para aquí? ¿Con cariñito? ¿Para aquí? ¿Con cariñito Valentina? Mira, yo se ve en buena gente, por favor. Viendo para la cámara. ¡Oh! Sí, tiene fuerza. Tiene fuerza. Un nene puede defenderse. Un nene puede lograr desmayar a un adulto para defenderse. ¡Wow! Muy bien, Valentina. Dame cinco. ¡Excelente! Bueno, y la chef también tiene ya siete meses. Chef, de pie. Ahora la pruebe de pie porque la chef ya tiene tamaño. Ella me ha comentado en nuestra cámara que esto es una bonita casualidad. Sí. De que ella haya llegado a la escuela. Ella llegó a través de un reto, le gustó la disciplina, se enamoró, se quedó con nosotros, formó parte de la familia. Pues más que un equipo, somos una familia. Mire, qué bonito. A ver, Chef. Ahí está. Súpera. Un cariño, por favor. Por favor. ¿Mataleón? ¿El mataleón? Ahí está. Espérame. Sometido, chiquito. No vas para ningún lugar. Yo así de paso aprendo también. Ah, ese es el también. ¡Bien! No, y miren que ella aprendió algo que cuando uno no va, le hace así, toca. Entonces cuando a uno le tocan, ya deja. Claro. ¿Quieres que no se lo crea? Yo tuve que leer antes de... Vamos a ver si me ayuda porque me tengo que quitar los zapatitos. Permiso, Valentina. No, me encanta. La Chef me comentaba a ella que fue una bonita casualidad que cuando ella llegó el sábado tienen una actividad muy bonita en la cual pues están invitadísimos todos. ¿Cierto? Vamos. Con cariño, joven. Con cariño. Chef, ayúdeme con las indicaciones. El de... ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Para qué? Yo. Ah, ok. ¿Cómo es? A ver. Pero que se baje... Sí, porque está bien grandote. Sí, está bien grandote. Me voy a poner de banquito yo ya. A ver. Vamos a... Ahí. Vamos a... En este caso, póngale que él la viene a atacar. Ajá. Va a sujetar su tríceps y lo va a jalar. Cuando usted lo jala, él baja su postura. Claro. En ese momento usted puede estrangular. Cierra. Lo estrangula. Vamos a probar. A ver qué tan buena luna es. A ver qué tan buena luna es. Sujeta la muñeca con la otra mano. Con la otra mano. Con la otra. Acá. La muñeca y ahora con este el tríceps. Jálalo. Ah, entiendo. Y lo jala. Ajá. Jale. Acá. Ahora pase la mano por encima. No. Esta. Lo cerramos aquí. Y ahora presiona su cabeza de lado y son. Ajá. Ahí. Se ve cariñoso ese paso. Con práctica. Con práctica se ve mucho más rápido. Claro, porque es una serie de movimientos. Está diciendo que tengo que acá, acá. Ahí, lo jala. Y ahí, aprieta. Es una serie de movimientos y se repite varias veces durante las clases para generar una memoria motriz. Exacto. Y que el cuerpo no tenga la necesidad de pensar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y para que a uno le salga bien, sí me imagino que tiene que tener un poco de paciencia. Y ustedes también como instructores. Tiene que tener paciencia y tiene que aprender que las cosas se hacen, no hasta que le salga bien una vez. Se hacen hasta que no le puedan salir mal. Hasta que no salgan mal. Hasta que no salgan mal. Hasta que siempre que usted lo haga, estén bien hechas. ¿Y qué tan buena alguna es? Yo estoy segura que buenísima. No sé si me autoriza a decir el sobrenombre que tiene en la cadena. Dígalo. Sí, que lo diga, que lo diga. ¿Qué es la mochichita? Ay, vaya. Le decimos el camioncito asesino. El camioncito asesino. Me gusta. Porque le echa el camioncito a uno y va con todo. Me encanta. Va con todo, la rastrita, sí. La rastrita. Tengo quien me detienda. Me puso roja. ¿Por qué? También se basa en otro tipo de derribe, espace de Samantha, Camila. Háganle un derribe a Camila. Un ogochi. El derribe que usted sienta cómodo. Ahí. Ese es un derribe de defensa personal. El mismo derribe con un arm bar. Bueno, verdad, yo eso no lo quiero probar, con permiso. Ahí. Ahí hay una luxación en el brazo. Sí. Ah, es lo que yo leí. En la clase se establece el método de control, que cuando uno tapea, ya se sabe que afloja la llave. Está en la calle, tiene que hacerlo fuerte a manera de... Y aunque la vea así. No, es que si le hace así, usted lo suelta. Él la va a agregar. Sí, no, claro. Usted tiene que aprender a... Ahí sí no aplica. No aplica. Sube arriba. Vamos con otro. Ahí, controle. Ahí. Una americana. ¿Desde qué edades más o menos reciben ustedes para que puedan...? Ella entrena desde los cuatro años. Sí, me está diciendo que tiene ocho añitos. Cuatro años, tengo uno de un año. Sí, ella entrena desde los cuatro años y ya tiene ocho, tiene cuatro años entrenando. O sea que... Ella también es una prodigia, entrena desde chiquita, desde pañales, creo, y ella también, y entrena desde los cinco. Desde qué edad, cuando mencionó la palabra pañales, me llamó la atención, tengo uno en pañales en la casa. Mire, los niños es recomendable meterlos a practicar cualquier disciplina, no solo jiu-jitsu, karate, teekwondo, cualquier disciplina que sea, desde que ellos ya tienen capacidad de seguir órdenes. Uno les da indicaciones, ellos ya caminan, ya tienen cierta memoria motriz, siguen indicaciones, ponen atención en la clase. Entonces, ahí depende de la madurez del niño. Hay niños que ya a los cuatro años son súper maduros, siguen indicaciones y todo. Y hay niños que tienen seis, siete años y todavía no siguen indicaciones. Pero estoy segura, porque sí he escuchado, que es una disciplina muy bonita, es una disciplina que aparte de que te ayuda a defenderte, te ayuda también a controlar esa fuerza. A controlar la fuerza. A controlar la ira. No sabemos qué hacer. Para los niños que tienen, que uno dice, coléricos. A los niños coléricos les sirve bastante. ¿Por qué? Porque el niño colérico, cuando está en una situación de estrés para él, que es una pelea, esa es una situación de estrés. Entonces, él no sabe cómo reaccionar, es algo que no está acostumbrado a hacer, entonces él recibe la ira. Pero, ¿qué pasa con un niño que pelea todos los días? Claro. Todos los días el niño se acostumbra, ya no es algo nuevo para él, está en su campo prácticamente. Estos niños pelean tres, cuatro veces al día. Al día. Al día. Luis, yo tengo una pregunta. Y ellos van a la casa y allá, quiere verte la otra, se echan una roleadita, le decimos nosotros, y la pegana, mira. Luis, yo soy bien curioso y yo tengo una pregunta. Yo veo que algunos tienen una cinta naranja, otros tienen una cinta blanca, una cinta azul, una cinta maría. ¿Cómo es el procedimiento para poder ganar estas cintas y qué nivel tiene? Mire, empieza como todo arte marcial desde cinta blanca. En los niños se va haciendo la carrera, según la edad que ellos tengan, tienen derecho a poder portar la cinta si hacen los méritos, si hacen los méritos correctos. O sea que cada color es como un nivel. Cuando ellos caen a los 16 años, caen a cinta blanca de nuevo, pero ya es una blanca para adultos. Es una blanca para adultos. ¿Y usted tiene cuántas cintas? Yo cinta blanca. Cinta blanca, pero la diferencia es que en otras artes marciales, la cinta blanca, usted la pasa y es un trámite rápido. O usted mira en otra arte marcial, un cinturón blanco y dice, no, no sabe nada. Y aquí no. Aquí no, aquí es diferente. Aquí el cinturón blanco pesa. Es como por etapas de edades. El cinturón blanco pesa. Ya una persona de cinturón blanco con tres, cuatro stripes, ya es una persona que ya puede controlar a cualquier persona que no tenga entrenamiento. Los stripes son esos. Los stripes son estas rayitas. Estos que están acá. A diferencia de otras artes marciales, en la de nosotros. Si quiere mostremos la pantalla para que. Por acá. A diferencia de otras artes marciales, en la de nosotros el alumno anda prácticamente su tabla de evaluación en el cinturón. Entonces uno sabe que él es cinturón blanco, pero ya tiene dos grados para llegar al cinturón azul. De aquí le faltan dos grados más y ya tiene el cinturón azul. ¿Cuánto tiempo te toma grado a otro grado? Depende de la constancia, las habilidades y la actitud. Pilas. Igual entonces en los niños. Lo mismo en los niños. Entonces hay gente que puede obtener sus cinturones o sus grados más rápido, ¿verdad? Hay otras personas que es más lento. La muchacha aquí obtuvo su cinturón y su grado bien rápido. Se le nota. Muy bien. Es un talento, es un talento, exactamente. Entonces mire, ella ya es cinturón azul y tiene un grado para ir ascendiendo a cinturón morado. El cinturón morado que tiene aquí el maestro. El cinturón morado, yo todavía solo soy instructor. Yo soy de niveles intermedios. Ya café y negro ya son los cinturones que son profesores. Pero el más maje es el negro. El negro. El negro. No, arriba de negro, el cinturón negro le dice a usted que ya tiene como una carrera. Ya usted puede ser maestro y ascender de grado a otros profesores. Señor instructor, hay un evento que tienen mañana en la escuela Rillian Gracie que vamos a darle más adelante también la ubicación. Ya nos invitó la chef, nosotros vamos a estar por ahí. Hablemos de este evento. ¿De qué se trata? Es un evento diseñado más que todo para las mujeres, para defensa personal, para que la mujer sepa que puede defenderse, que no necesitan dar un arma para poder defenderse, que su cuerpo es un arma, que puede neutralizar un ataque, que puede defenderse en cualquier situación que tenga, en la discoteca, en la calle, en un restaurante, a donde sea que lleguen, ella puede defenderse. Entonces, es un seminario, es como un curso para introducción a la gente, que sepan las capacidades que tienen de defenderse. Es totalmente gratis. A las 2 de la tarde va a estar el profesor de nosotros, que es el profesor Renato Lustosa. Él es el cinturón negro que está aquí a cargo de nosotros. Es el único cinturón negro en Jiu Jitsu brasileño aquí en Honduras. Y estará otro cinturón marrón que trabaja con nosotros también. Y va a estar súper bonito. A partir de las 2 de la tarde, ¿cómo debe ser la vestimenta? Sport. Justamente así como anda. Una vestimenta sport va a ser un curso de defensa personal basado en que la mujer sepa defenderse. Que mire cómo puede neutralizar, que pueda defenderse de un asalto, que pueda defenderse de una violación, de cualquier cantidad de situación que pueda tener. Salvando vidas. Salvando la vida. Salvando la vida, exactamente. Salvarse la vida de ella y de los seres queridos. Y podemos ver una demostración con la chef y con una de estas chicas grandes para ver qué tanta calaña tiene la chef aquí. Claro que sí, Jitsu. Pueden verla. Ah, es cierto. Bueno, pero no, sí es cierto. Pero se puede, pueden hacer una demostración. Ajá, como más adulto. Javier, o sea, un hombre con una mujer o la flaca con, la flaca, perdón. Lucía, es que nosotros tenemos como una costumbre que nos hacemos, todos tenemos un apodo. Ah, bueno, bueno. Sí, mi camioncito. Ay, sí. Una de abuso y le hace un triángulo y le hace un armo. Ah, va a explicar. No, explique usted, Sandra. Bueno, me mencionaba mi profesor que de las cosas más comunes, por ejemplo, hicieron un estudio y el 80% de las mujeres comentaron que cuando ellas van a ser abusadas sexualmente, el agresor toma para estrangular y con la otra mano procede a desabrocharse el cíper de él. O sea, ajá, entonces este es el momento perfecto para yo poder hacer una estrangulación. Entonces voy a aprovechar que él está estrangulando y esta mano está acá adentro. Entonces voy a, voy a elevar mis caderas y esta mano voy a aprovecharla. La voy a pasar para un lado, voy a asegurar mi posición acá, agarro aquí para que él no se me vaya a salir. Con esta pierna yo ya estoy como agarrando el cuello de él. Ya es como más difícil para él salirse. Mientras ordeno acá, cierro, paso para acá y esto es una estrangulación. Junto a mis dos rodillas y con la mano para ayudarme, bajo la cabeza. Listo. Excelente. ¿Vieron la cara de Javier? ¿Vieron la cara de Javier? Javier, ¿cómo se siente? No puede hablar todavía. Siente uno que el valor es la vida. Siente como, ya regresé. Pero a nivel de hombre, que lo detaquen así, realmente es bastante impresionante el control que una mujer puede tener sobre alguien más grande. Así es. Entonces eso me parece muy importante. Y no importa la fuerza, no importa el tamaño. No importa la fuerza. No, y sí se ve la presión y todo. Si ustedes pudieran ver, está rojo y los ojos y todo. Clózame aquí, por favor. Tiene a los ojos. Para que le miren la cara al pobre. Bueno, impresionante lo que se puede hacer. Ahí está, ahí está. Estamos contentos de que estén acá con nosotros. De verdad, gracias por la invitación. Gracias. Y también esta invitación abierta para todos nuestros televidentes, la gente que nos está viendo. Porque es para niños, para mujeres, para hombres, para los que quieran aprender este tipo de defensa personal. Porque es un tipo de defensa personal, ¿cierto? Es un deporte orientado a la defensa personal. ¿Y las matrículas? ¿Ya comenzaron algún curso o siempre están abiertas? Las matrículas siempre están abiertas. Usted puede iniciar clases el momento que usted desee. Damos una semana de prueba. Usted va, entrena una semana. Si le parece, si le convencemos. Ah, pero qué bien, una semana. Sí, tienen una semana. Y espectacular. ¿Dónde están ubicados? Estamos en Lomas del Boulevard, en el primer piso, dentro del local de Salzonduras. Ah, ya, perfecto. Entramos, ahí hay unas graditas y ahí estamos al fondo. Listo, entonces, pendientes. Porque los chicos de Jiu Jitsu tienen todavía más que mostrar. Sandrita, mañana va a estar buenísima esa demostración, ¿cierto? No, sí. Y yo los quiero invitar también a mis compañeros de dirección de cámara. Si quieren ver cómo la rastrita les puede pasar la rastra a ustedes. Pueden llegar el día de mañana. Ahí tenemos ya, ¿verdad? A las 2 de la tarde en el Boulevard Morazán. Nos pueden seguir en las redes sociales para que ahí vean exactamente la dirección. Es completamente gratis. Y realmente, así como decía Leticia al inicio, es sumamente importante que cada mujer tenga conocimiento de defensa personal. Eso también para mí fue uno de los enganches para quedarme en Jiu Jitsu, para enamorarme también de esta arte marcial. Porque el ver que uno puede controlar en una situación donde uno está en desnivel, está en desventaja, realmente que le ayuda a la autoestima a uno. Y ya la forma de ver la vida es diferente. También le ayuda para poderse enfocar más, para quitar todo el estrés, para toda la ira que usted lleva por dentro. Ahí la puede controlar también. Me gusta, un modo de canalizar. Entonces, realmente que Jiu Jitsu, yo lo recomiendo a todas las mujeres de todas las edades. Por eso también llevo hasta mi hija el día de mañana. Ella también va a estar ahí. Así que yo los invito y, bueno, los esperamos el día de mañana a las 2 de la tarde. Que nos pueden seguir en las redes sociales como Gracie Elite HN. Ahí también les vamos a dar la mayor información para la dirección y que ustedes estén el día de mañana. Perfecto, qué buenísima información. Allá nos vemos, chicos. Y esperamos que también nuestros televidentes de Café Caliente se animen para ir a esta demostración y aprender a defendernos. Vivimos en una época bastante complicada en donde esto es como un deber para todas las mujeres. No solo las mujeres, también los hombres, los niños, que sepan defenderse ante cualquier situación. Gracias de nuevo por esta bonita visita. Éxito, quiero ver todavía nuevos colores ahí en esas cinturas, jóvenes, para cuando nos vuelvan a acompañar. Gracias, Sandrita, vamos a estar ahí. Y bueno, nosotros, mientras tanto, nos vamos a la pausa, ¿cierto? No nos cambien porque todavía continuamos con más de Café Caliente.